Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos. Soy la doctora Blanca Rezabalaga y hoy vamos a hablar sobre la biotecnología y la biodiversidad. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la biodiversidad? Pues la biodiversidad es la variedad de especies que viven en la tierra, en la biosfera y que comparten junto con factores que no tienen vida o factores abióticos para poder crear todos los ecosistemas que existen en el planeta. De la biodiversidad podemos tener que es una diversidad biológica para la viabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres o los ecosistemas acuáticos. De la biodiversidad hay tres aspectos importantes que debemos nosotros reconocer. Uno es la biodiversidad de los ecosistemas, que nos habla de la gran cantidad de lugares, territorios en donde podemos encontrar características específicas para cada uno de ellos. Los bosques, los desiertos y que ellos van a albergar a su vez una diversidad de especies para poder sobrevivir y adaptarse en cada territorio. Otras son las especies. Las especies que nosotros podemos encontrar que hay millones en la tierra que van desde organismos que son microscópicos, como las bacterias, organismos unicelulares o hasta organismos que son macro, como el hombre, las plantas, los hongos, etcétera. Para que nosotros podamos hablar de biodiversidad, es importante considerar la diversidad genética. Y esto es gracias al proceso de evolución que le permite a las especies poderse adaptar, generar cambios, poder sobrevivir y darnos otras especies que vienen a ser de nuevas generaciones. Si hablamos de megadiversidad, hablamos de zonas protegidas que albergan especies o de especies que son endémicas. ¿Por qué es importante hablar tanto de la biodiversidad? ¿Qué nos da a cada uno de nosotros? La importancia de la conservación de la biodiversidad es todo lo que nos da. Nos da el alimento que consumimos diariamente, nos da la energía que utilizamos para nuestras actividades diarias, nos da los medicamentos para poder cuidar nuestra salud, nos da la energía para poder construir más dentro de nuestras necesidades, como son las industrias, porque ocupamos los recursos que la biodiversidad nos da, ayuda también a la economía de las naciones. Entonces, la biodiversidad no solamente hablar de especies, de árboles, de plantas o de animales, sino es todo lo que de ella obtenemos para cubrir nuestras necesidades que son muy necesarias. Algo que es bien importante y por lo cual nosotros estamos relacionando a la biodiversidad con la biotecnología es que gracias a ella nosotros podemos obtener y mejorar todo lo necesario desde los alimentos, los medicamentos, porque la ciencia al avanzar en la tecnología nos ha permitido poder trabajar en todos estos aspectos para cubrir nuestras necesidades. La biotecnología no se ha dado en una época actual, sino desde la época antigua, en donde gracias a los experimentos empíricos que las culturas antiguas realizaban, descubrir la fermentación y obtener un vino como el que hoy tenemos o en la época tradicional en donde utilizamos microorganismos para poder tener alimentos como las levaduras o el poder modificar hoy en día algunas de las frutas que comes y poder tener una gran variedad de manzanas que puedes disfrutar por colores o por sabores y entonces aquí es donde la combinación entre ambas ciencias se van a dar. Una nos ayuda a mejorar y la otra es la que nos proporciona la materia prima. Hoy quiero terminar con esta charla y poder tener una reflexión acerca de la importancia que tiene la biodiversidad. La biodiversidad es el trabajo irreparable que la naturaleza ha tenido que realizar a través de los años. Nosotros debemos cuidarla porque es una manera de poder conservar el equilibrio, el funcionamiento que tienen los ecosistemas junto con todas las especies que los integran para que la tierra siga funcionando. Te dejo como tarea el que reflexiones sobre la actitud que tú tienes o las acciones que tú tienes para poder preservar y conservar la biodiversidad. Te agradezco tu atención y nos seguimos viendo en la próxima. Adiós. 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 Adiós.